Momento ahora para hablar del gran presente de Cristiano Ronaldo, 43 goles, lleva en partidos oficiales en este año, 24 en 21 partidos jugados y ayer el Al Nacer, su equipo frente al Aldo Haid en la Champions League Asiática, dio un verdadero show, 4 a 3 gran partido que comenzaba con esta acción de juego, vean ustedes a Cristiano Ronaldo de espaldas al arco, da un taco perfecto para habilitar a su compañero Anderson Talisca y a los 25 minutos convertía el 1 a 0 después esta acción, el arquero se la saca de la cabeza a Cristiano Ronaldo y es Sadio Mané quien llega por el segundo para convertir el 2 a 0 en esta tercera jornada de la Copa de Campeones Asiática, parecía que iba a ser una goleada y de hecho iba a hacerse efectiva porque a los 61 minutos de partido, esta acción, el 3 a 0 con un verdadero golazo de Cristiano Ronaldo y no de derecha sino que de zurda, vean ustedes como le pega, bombazo, remate imposible de atajar para Zacarías que le hubiera gustado, no? que esa pelota no hubiera entrado en el arco, alguno le podrá decir, Zacarías no, no, no la pudo sacar porque fue un zurdazo imposible para el artero del Aldo Haid para el 3 a 0, pero bueno, parecía que iba a ser una goleada histórica en este certamen pero no, 4 minutos de partido bastaron para que primero sea este el gol de Ismael Mohamed a los 63 minutos de partido y después, tan solo como les decía, 3 minutos y monedas después, iba a haber otro descuento para el 3 a 2 en este caso al Moez Ali con un tanto de fortuna, porque primero va a parecer que va a ser un penal para el conjunto visitante pero luego le queda ahí la pelota, rebota en un defensor del Al Nasser y termina convirtiendo el 3 a 2 y ahí las caras de preocupación, porque parecía que esto podría revertirse, podría empatar el Aldo Haid en el partido frente al Al Nasser pero no, tampoco iba a suceder esa acción porque iba a aparecer el bicho, iba a aparecer Cristiano Ronaldo para convertir otro gol, su doblete y de zurda y sin que caiga la pelota, está en un momento brillante Cristiano Ronaldo dos goles de zurda, doblete, 43 goles en lo que va del año para el portugués que a los 81 minutos ya ponía el 4 a 2 y parecía que ahí se terminaba el partido, listo, ya está a otra cosa zona de grupos, tres partidos jugados, tres partidos ganados para el Al Nasser, pero que iba a pasar iba a aparecer Michael Olunga para ponerle un poco más de suspenso al partido para el 4 a 3 en este gran partido de Copa de Campeones y como les decía, 24 gritos para Cristiano Ronaldo en estos últimos 21 encuentros oficiales son 43 los festejos en el año para ser el máximo artillero de 2023 nadie metió más goles que él en este año, ni siquiera Erling Haaland y obviamente tampoco Lionel Andrés Messi, que está alejándose cada vez más Cristiano Ronaldo algo que él quería, llegar a esta liga con menos presión, con un juego mucho más tranquilo para poder seguir abultando sus números, es el máximo goleador histórico y está a grandes pasos ya de Lionel Andrés Messi, lo supera por más de 40 tantos al delantero argentino, así que gran momento de Cristiano Ronaldo entonces 4 a 3 y en esa victoria por 4 a 3 convirtió dos goles y dio una asistencia